¿Qué tal mi raza? ¿Cómo andamos? Oigan, ¿ustedes sabían que no es lo mismo el barco va llegando a que el yate va entrando? No creo que lo sabían. Tampoco creo que sabían que la tuna reduce peso y el camote tallas. Tampoco lo sabían, ¿verdad? Oigan, ¿ustedes saben cómo se les dice a las palomas provenientes de Costa Rica? Palomas ticas. Estuvo buena. Oigan, ¿sabían también que la víbora de cascabel se cocina a leña y el pitón a brasas? No lo sabían, ¿verdad? Como no sabían esta de que, ¿qué fruta es más parecida a las nalgas? Las pasas. Órale raza, ahí se los dejo de tarea y estudien.